y pues me hablaron de damian que como ustedes saben es un campeón del mundo entonces bueno estoy me siento muy honrada de poder estar aquí haciendo este curso con él para mejorar mis técnicas de vuelo porque bueno allá la forma en la que se vuela puede ser diferente que se montaña noemí una mexicana que toma clases con damián lesterpe en la calidad de nuestros sueños y de nuestras proyecciones si nosotros queremos vivir libre del miedo hay una posibilidad y es con dios porque mientras estamos presos del miedo el miedo tiene la momento de reflexión ahora en hoy en la noticia qué tal muy buenas tardes bienvenidos a hoy en la noticia vamos a compartir en este primer bloque una nota con noemí ella es una chica mexicana radicada en suiza vino a volar con nuestro campeón del mundo vamos a compartir esta nota bueno nada así seguimos trabajando terminando un poco la temporada ya está un poquito acabando y bueno antes de terminar tuvimos el gusto que nos visite noemí este desde desde francia suiza hasta la frontera ya es mexicana pero viven en los alpes justo en el límite ahí entre francia y suiza este y bueno nos pusieron en contacto unos amigos en común que tenemos gente que hemos encontrado bueno nos vamos a nombrar a piedra este que nos ha puesto contactos son gente con la que yo he volado en brasil y bueno ella le va a contar un poquito la historia mejor como como terminó acá no pero bueno contento de que nos visite y tratando de enseñarle todo lo que podamos para que para que cada día vuele un poco mejor no bueno bueno noemí bienvenida a la argentina como como llegan a nuestro país pues vengo para algunos otros proyectos pero quise dedicarle antes unos días a mejorar mis técnicas de vuelo y bueno preguntando por allá porque yo no tengo tanta experiencia aún de vuelo así vuelo solamente hace cuatro años y medio y pues me hablaron de de damian que bueno como ustedes saben es es un campeón del mundo entonces bueno estoy me siento muy honrada de poder estar aquí haciendo este curso con él para para mejorar mis técnicas de vuelo porque bueno allá la forma en la que se vuela puede ser diferente que se montaña y bueno siempre es muy útil también saber hacerlo en llano ¿hace mucho tiempo que volar? hace van a ser cinco años que empecé a aprender a volar ¿y cómo cómo contras el vuelo en suizo en francia y aquí en el llano? ¿qué te produce? pues me parece que es muy diferente bueno la sensación de volar siempre la misma felicidad creo que en cualquier lado pero si la técnica es muy diferente allá se despega desde una montaña desde una colina y acá pues uno debe ser remolcado y puede ser al principio impresionante pero bueno estuve siempre muy guiada muy bien guiada y entonces eso me tranquilizaba y todo salió muy bien ayer Recién fuera de cámara hablábamos de las cosas que te sorprendieron de los amigos nada que cuente un poquito eso ¿qué diferencia se encuentra en mi vida donde vos estás con un pueblo? bueno tengo muy poquito tiempo a lo mejor va a ser podré decir un poco más cuando ya haya terminado mi semana acá porque voy a estar una semana pero las primeras impresiones fueron definitivamente muy buenas me da la impresión que es un lugar que tiene una energía muy bonita y que con una calidad de vida impresionante porque simplemente en la escuela ver todas esas bicicletas de los chicos de los pibes sin candado pues es una maravilla porque habla de la seguridad pública en este lugar los grandes espacios se ven desde el vuelo, el ganado, los campos verdes la paz con la que se despierta uno, el clima que me parece que es muy agradable no sé si así sea todo el año pero bueno ahora pasa uno de calor a fresco en las noches y es muy agradable el hecho de que veo que se conocen, se saludan en las calles me parece que tienen una alta calidad de vida y que deben de sentirse privilegiados por ello Recién hablabas de la llegada, hablábamos fuera de cámara de lo que es la carne en Europa y acá la mía ya te hizo probar carne de acá Sí, ayer fuimos a un restaurante muy rico, sí, sí, sí y es buenísima, aparte uno siempre en el extranjero se imagina la carne argentina bueno, como la mejor que lo es, bueno, la de ayer, bueno, deliciosa, suavecita en realidad no tiene que ver con una decisión mía, casi que no tenía opción porque lo primero que dijo, estoy ansiosa por probar carne y luego lo repitió, o sea, es muy claro claro, que había que comer carne, no había muchas opciones pero es que sí es conocida en el mundo entero la carne tan buena argentina Sí, yo creo que en muchos lados, realmente les digo, creo que ustedes lo tienen como cultura muy fuerte pero en los lugares en los que he estado, sí hay sitios, bueno, en Europa es otra cosa la mejor pero aún así hay familias que no pueden acceder seguido a la carne y sobre todo, bueno, yo soy mexicana y sé que en México, pues es un privilegio no todo el mundo puede comer carne ¿Cuántos años has estado en Europa? En Europa, ya hace 26, 27 años pero estuve primero en París estudiando mi posgrado y después ya en Suiza tengo como 21 años ¿Te manejabas en francés? Sí, 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 hasta mejor ahora creo que en castellano, se me olvidaba Volviendo un poquito a la cuestión del vuelo, algo marcaste de la diferencia, ¿no? Bueno, más allá de lo que es el despegue, digo, cuando se ve, nada, el suelo desde arriba ¿Qué pasa? Y si podés marcar un poquito de esa diferencia entre lo que es volar en los altos o volar acá en el llano, por lo menos lo que has visto hasta ahora Bueno, ayer fue un día muy lindo, sobre todo el cielo, me impresionó mucho porque ese es un cielo maravilloso, lleno de nubes y, bueno, eso he estado viendo con Damián que me está explicando muy bien las diferencias Allá, con un cielo así, a veces no nos animamos a volar porque quiere decir que va a empezar a llover y como me recordaba ayer Damián, en los Alpes, el clima puede cambiar muy rápido se puede empezar una tormenta muy rápido y aquí no, aquí hay más tiempo, ¿no? Entonces, se puede, hay un poco más de margen para volar y eso me permitió ayer, bueno, estar con ese cielo maravilloso y tan amplio, abierto y también, bueno, ver estos campos, ver el ganado, ver, sentir la confianza de que podía aterrizar en cualquier lado porque no hay obstáculos eso también volvió todo muy agradable ¿Por qué volar en la arena? Yo creo que estamos medio locos, ¿no? No, yo creo que me da la impresión de que los voladores somos gente, personas con cierta sensibilidad, no sé si sea es como un llamado, para mí es como un llamado se volvió mi pasión, no la descubrí a los 20 años la descubrí un poco más tarde, pero, pero es una pasión es como un llamado, como algo muy fuerte que se vuelve el centro de mi vida después como que trato de acomodar todo este, pero teniendo, preservando esta pasión que me conecta tanto a la vida ¿Qué pasa cuando das el último paso en la tierra? ¿Al llegar a aterrizar? No, cuando despegas Ah, al despegar, creo que eso es maravilloso, ¿no? A mí me gusta muchísimo, creo que es el impulso de volar creo que es como, nos eleva también espiritualmente a menos, bueno, creo que a muchos nos gusta, ¿no? el sentir que el pie salió del suelo o de la montaña la montaña, yo diría que es también la confianza en el abismo que a veces, como metafóricamente, nos da miedo al ser humano el no saber qué va a pasar el lanzarnos a algo que puede ser peligroso que ya no tenemos seguridad, es que nada nos detiene entonces creo que esa es la maravilla de volar saber que bajo ese pedacito de tela estamos accediendo a otras dimensiones y al menos yo me siento siempre muy agradecida muy privilegiada de poder hacer eso Rodríguez, muchas gracias Muchas gracias a ustedes Buenas tardías en el que aquí Muchas gracias, muchas gracias